A preparar las maletas, que vamos a acompañar a Rob en sus nuevas aventuras Con un misterio que resolver Tengo un verdadero problema en las manos Y bastante que probar Yo se reto sin Rob, a una competencia de tiro Esto y mucho más en los nuevos episodios de Rob el Robot Este sábado y domingo a las 6 y media de la tarde Aquí en Discovery King